Ya, es el BG, Buenergis, ok, de la cruz, ya, ya Estoy pesado en estilo a sol, listo para batallar Estoy pesado en estilo a sol, listo para batallar No me importa que critiquen y digan que aquí no hay Si saben que somos reyes, en esto no hay igualdad Su rap está en decadencia, igual que su cuenta banca No me superan en rimas, piensan que es facilón Les falta métrica, técnica, estética, también en condición Años de evolución, años de evolución Y aunque no con la teoría de Darwin puedo hacerte quedar Q al cagón Intentan, intentan, intentan y no han podido superar lo que suelto Es que se nace con esto, ni yo mismo sé cómo es que le pego Solo agarro la pluma y cualquier duda en corto yo la despejo Si quieres batalla te mato con rimas pa' que puedas llegar a viejo Casi siempre ando solo, tengo pocos a mi lado Prefiero tenerlos reales a tenerlos todos falsos No me importa si son pocos, con la mano puedo contarlos Esos judas, hijo puta, yo mismo quiero colgarlos Estoy pesado en estila, soy listo para batallar 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 Contra vuestad y potestades que me enfrento Un beef contra ellos no me da respeto Yo busco algo escondido en lo secreto Algo que me llena y me siento completo No entenderías el mundo del que vengo Donde se sanan a diario Enfermos dejes un demonio salido del infierno Pero si miras uno saldes corriendo No entenderías de lo que hablo Tendrías que vivirlo Según tú mucho has estudiado Pero esto hay que sentirlo Mi guerra no es contra raperos Mi guerra es contra el maligno Guerra espiritual de lo que hablo Algo que no conoce el niño Si no sabes yo te enseño Para eso es que vine Para aclararte la duda De que esto no es tan simple Pa' que no critique Si no sabe, pobre escuincles Si tu guerra infinita es saber por qué existes Tres santos y demonios Esta tarde yo habito Yo le explico y descifro Lo que dice este libro El nombre Apocalipsis quedará en tus oídos Hasta el día de tu muerte O la venida de Cristo Estoy pesado en estilazo, listo para batallar Estoy pesado en estilazo, listo para batallar Gracias.